Decía mi abuelo, don Eduardo Chávez, que con un texto breve, conciso, bien leído, se puede atraer a las personas a la lectura. Mi padre me regaló este libro editado por Edmundo Baladez, el libro de la imaginación de la colección popular del Fondo de Cultura Económica, que es un verdadero tesoro en ese sentido. Son más de 400 fragmentos de autores de todas las latitudes y de todos los tiempos sobre la colisión entre la realidad y la fantasía y tantas cosas más. Les voy a leer un brevísimo texto de Antonio Banegas en Secretos de la Naturaleza. Dice... Y en este momento se manifestará el resultado. Ahí tienen una pócima mágica para su futuro. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos aquí en La Dichosa Palabra. Un paradigma es un dogma que separa y obstruye la urgente emergencia de las nuevas ideas. Un paradigma es un dogma que separa a una épica de otra. ¿Qué tal? Yo soy Eduardo Casar. El paradigmático Eduardo Casar. Andrés Bello decía que era una letra ambigua. Si vemos en el diccionario, ambigua está definido como que puede interpretarse o que puede entenderse de formas muy diversas. Y esto, si lo llevamos a la letra C, se cumple. Pues depende de quién la siga y si está al final o al principio de una sílaba, pues se pronuncia de forma diferente y actúa de forma diferente. Esto ha sido bastante confuso, incluso los etruscos no la diferenciaban con la G. Ha sido una letra siempre que ha trabajado mucho y que ha hecho también trabajar. Además puede aparecer en doble, cuando decimos por ejemplo acción. Aparece con cedilla y si no que se lo digan a los franciscos y a las franciscas de Francia. Incluso en el idioma francés también está ahí. Y pues forma uno de los dígrafos con la H más chingones y más polémicos que hemos tenido en la historia de nuestro idioma. Pero eso les diría que nada más es en español, porque en otros idiomas que siguen también el alfabeto, incluso en otros alfabetos, es todavía más confusa. El origen pues dicen que representa a veces una joroba de un camello, pero también un arma arrojadiza. Incluso algunos dicen que podría ser un boomerang. Y por último les diré que Benjamín Franklin, este político que consideramos muchos como uno de los padres de la patria de Estados Unidos, pues la detestaba. La quiso incluso eliminar. Él que era inventor también y polímata, resulta que quería inventar un nuevo abecedario casi casi con letras nuevas. Nosotros aquí en la dichosa palabra no solo no la detestamos, sino que la amamos. Es parte de nuestro nombre, es parte por ejemplo de la inicial de uno de nosotros, del apellido de uno de nosotros. Y es con la que cada noche decimos, comenzamos. Buenas noches, yo soy Laura García. Caray, cuánta razón. La letra C sí que es confusa, ¿verdad? Bueno, según el poeta español José Antonio Garmendia, un día alguien le pidió al poeta Francisco de Quevedo y Villegas que hiciera una cuarteta que rimara con lápiz. Algo bastante imposible, puesto que no hay palabras que rimen con lápiz. La solución, según Garmendia, aunque aquí hay que apuntar entre paréntesis que en la época de Quevedo no existían todavía los lápices, así que es muy posible que esta cuarteta sea del propio José Antonio Garmendia. La solución, según Garmendia, fue la siguiente. Esta fue la cuarteta de Quevedo. Al escribir con mi lápiz he cometido un desliz. Resulta que he escrito tapiz en vez de escribir tapiz. Ven cómo sí se puede rimar con lápiz. Soy Pablo Bauyosa, buenas noches. Tenemos para ustedes, como siempre, la dichosa pregunta en redes. Pongan atención, sus padres actuaban en El Rey Lear y lo nombraron como un personaje de esta obra. Cuando era un muchacho, se enamoró perdidamente de la mamá de un amigo suyo y le dedicó un famoso poema llamándola Elena. Se casó con su prima de 13 años. Mintió sobre su edad y su nombre para ingresar al ejército. No se sabe bien cómo falleció. ¿De quién estamos hablando? Pero de que falleció, falleció. Parece ser que eso sí estamos seguros. Eso sí estamos seguros. Bien, tenemos para ustedes, como siempre, sus preguntas que muy amablemente nos sugieren. Nos pregunta Casiopea, esta muchacha con nombre de constelación, habla sobre las novelas de Mariana Enríquez. A ver. Yo sí quisiera contestar o empezar a contestar esa pregunta porque siento que Mariana Enríquez, que el que no la haya leído debería empezar a hacerlo porque es una de las voces argentinas, de la narrativa argentina y de la narrativa en español, que está dando más de qué hablar, que está además muy prolífica escribiendo, que está recibiendo una muy merecida fama en el mundo literario y que es considerada hoy por hoy la reina del terror. Así la bautizaron y bueno, pues yo no sé, porque el terror tengo que decir que no es un género que yo conozca muy a fondo, pero sí creo que Mariana lo es. Y Mariana, Mariana Enríquez lo es. Mariana Enríquez tiene cuarenta y tantos años, es una chica jovencísima y pues básicamente lo que hace es darle una estructura mucho más actual, mucho más aterrizada a un género que normalmente seguía una serie de reglas y de cánones heredados. Y ella le da un poquito, una vuelta de tuerca si lo queremos ver así, pero sobre todo lo hace muy humano y por eso también da mucho miedo. Ella dice que básicamente el terror a ella le llegó cuando era niña, porque su tía, uno de sus tíos no hacía más que amenazarla con tirarla a un río, a Buenos Aires. Ya con eso. Ya con eso la terrorizaba la oscuridad y entonces digamos que tuvo mucho miedo a la oscuridad y ella lo que hizo fue un poco enfrentarlo sublimando. Ella dice que no escribe para evadir el mundo, sino justamente para entenderlo y para entenderse a sí misma. Que consume muchísimo cine, literatura, escribe con... Probablemente también energía eléctrica, ¿no? Sí, escribe la oscuridad. Digo, ¿cómo se le da tanto miedo a la oscuridad? Depende en qué país viva, porque según yo ahora está en Barcelona y ahí está muy carada la luz. Pero lo que sí es que ha tenido un éxito, yo creo que ni ella misma se lo esperaba. Ella fue halagada incluso por Stephen King. O sea, tiene una serie de Stephen King de ídolos que la leen y ella se siente un poco intimidada y sonrojada, pero a la vez yo creo que eso la anima también mucho, ¿no? Ahora en pandemia, por ejemplo, ella ha dicho que como la realidad desapareció, que ella misma desapareció un poco, que no podía encontrar ni siquiera una ficción, ni un terror más allá de lo que veía, porque ella estaba viviendo mucho terror, ¿no? Ella fue de las que se paralizaron un poquito durante esta época, aunque ha escrito y ha escrito El año en la rata o algo así con Alderete, o sea, que sí ha hecho cosas. Y digamos que ha habido, es muy joven, pero ha habido un cambio bastante grande. Es muy conocida por sus novelas, pero yo creo que lo mejor de ella son los cuentos. Curiosamente, tiene una recopilación de cuentos que de hecho ha ganado el premio Herralde en anagrama, pues, pero ha sido, sobre todo alcanzó la fama gracias a eso y fue traducida a un montón de idiomas donde han podido seguirla. Laura, ¿y cómo definirías ese giro que dices, ese giro que le dio al cuento de terror? Pues porque de joven uno se basa mucho en las drogas, el sexo y el rock and roll, que era lo que tenía como más a mano y entonces ella, digamos que descubría eso y lo plasmaba en su obra y ahora un poco lo que ha sido, pues ahora, por ejemplo, en su obra hay muchas partes reales, hay situaciones, lugares, de Buenos Aires, por ejemplo, utiliza mucho, y no te voy a decir que sean, no sé, el obelisco, el, no sé, la costa, lo que sea, sino que dice el pasadizo tal, este rincón, lugares que existen y que yo creo que el que la lee, cuando pasa luego por esos lugares ya no los ve igual, o sea, si hay algo que ella convierte en... Los temas, digamos, que son un poco los que todos sabemos que da miedo, ¿no? Las familias, las relaciones tóxicas, la infancia llevada mal, la violencia, la lucha de clases, ella hace un retrato con una crítica social a cómo viven las clases más humildes y lo hace de una manera poco compasiva, ¿no? No decir, ay, pobrecitos, mira cómo viven lo que tienen que vivir en el día a día, sino que realmente lo retrata de una manera muy natural, muy realista y muy poco condescendiente, cosa que yo creo que se agradece. Yo creo que ha tenido mucha influencia mi nieta de 10 años, el otro día me contó la historia, también muy focalizada citadinamente, de la niña carníval del Metro Tacubaya. Tómala. Además, carníval, qué buen término. Sí, total. Y me la contó así y se trataba, pues, de ubicar eso en lugares conocidos, ¿sí? Porque si te lo ponen en el castillo de Jul, ¿no? De los montes cárpatos. De los montes cárpatos. De la Germania. Sí, no, pero ella, por ejemplo, lo que yo le he leído en algunas entrevistas y le he visto a veces en algunas charlas, ha salido en varios podcasts y es alguien que es bastante asidua en medios. Ella, de hecho, ha participado en radio, es subeditora de un suplemento cultural en un diario, y ella dice que lo que pone son fotos de actores para inspirarse en sus propios personajes. No sé qué tipo de actores elegirán y cómo eso le inspira como para luego volver a hacer ahí un, pues eso, desmantelar un poco. Pero bueno, nuestra parte de noche la recomiendo muchísimo. Cosas que perdimos en el fuego es maravillosa. Es una novela. Son novelas. Y recopilación. Ella acaba, perdón, de terminar, porque lo vi hace poquito, un diplomado de creación literaria que organizó la dirección de literatura de la UNAM, Anel Pérez, y quien llevó ese diplomado, digamos, fue... Es docente. Entonces, yo creo que ella aborda muy bien este tipo de públicos. Qué miedo ser su alumno. Bueno, alguien, fíjate cómo será, que tiene un recopilatorio también, que es alguien camina sobre tu tumba, que está basado en sus paseos nocturnos por cementerios, lo cual es... No lo regalamos una vez. Eso pasa con el terror. Sí, sí, ¿verdad? Seguro. Yo creo que todos tenemos como un umbral del terror, pero los que se especializan en el terror, lo que ocurre es que mueven el umbral muchísimo y sí hay una especie de fascinación, digamos, uno huye siempre del dolor en principio, pero hay también en el terror, uno pensaría, pues también huyes del terror. No, resulta que un terror bajo situaciones controladas como un libro, una película, un género, es atractivo. Y eso habla de nuestra enorme, de nuestra psicología contradictoria. De nuestro aburrimiento en casa. O de nuestro aburrimiento en casa, porque es realmente algo para los que buscan emociones, lo cual es un lujo, lo cual es un lujo para mucha gente. Rafael Llopis en una serie de conferencias que fueron publicadas por una revista en Ciruela, justamente decía eso, el atractivo, la seducción, incluso decía el erotismo del terror. Vayamos a... Leana, Mariana Enrique, merece mucho la vida. Leana, esta autora nueva que nos recomienda Laura, nuestra dichosa palabra, la dichosa palabra del día de hoy, situación difícil de comprender o de resolver. Alboroto, ligue, amorío, amancebamiento, bulto desordenado de telas o de otra cosa. En 20 años de dichosas palabras, esta es una de las más breves. Y tenemos para ustedes, Eduardo. Tenemos una novela precisamente de una escritora argentina que yo no conozco, se llama Gabriela Cabezón Cámara, la edición es muy bonita, se llama La Virgen Cabeza, es de Nitro Press y la Secretaría de Cultura. Y de Carmen Leñero, que ha escrito prolíficamente todo tipo de géneros, pero en este caso escribe poesía para niños, de una forma lúdica y muy sensible, y sobre todo para jugar con el lenguaje, prismáticas, con ilustraciones de Salvador Jaramillo. Es una publicación de ediciones SM y, según tengo entendido, Carmen Leñero también hizo teatro o ha estudiado teatro. Canta, es cantante. Y es cantante, exacto. Así que, bueno, aquí para los que quieran acercarse a la poesía, a los más pequeños, a jugar con las palabras. Adrísimo. A mí me encantan los discos de Carmen Leñero, por cierto, entre paréntesis. Jane, tenemos también de una ganadora del premio Pulitzer, entre otros muchos premios, de la narradora Jane Smiley, La Mejor Voluntad. Es una traducción de Inga Peliza y está publicada por Sexto Piso Novelón. Vamos, vamos a un corte y ahora regresamos. Soy Jasmina Barrera, autora de Cuaderno de Faros, Cuerpo Extraño, Línea Nigra, Los Nombres de los Animales y Punto de Cruz, mi más reciente novela, de la que voy ahora a leerles un fragmento. La etimología del verbo bordan tiene una raíz indoeuropea, bar, que significa punta, aguja, que la emparenta con la palabra fastus de latín, que dio fastuoso y fastidio. Bordado y bordar vendrían después del francés antiguo bord, que significa lado de la nave. Ahí se relaciona con la palabra borde, porque el bordado se usaba para decorar el borde de la tela. Del siglo X, es un pasaje del libro de Exeter que dice en anglosajón, La traducción de esta frase es ambigua, porque la palabra bordan significa bordado y también borde. Hay quien la traduce, el lugar de una mujer está junto a su bordado. Una traducción más libre podría ser, el lugar de una mujer está junto al abismo. Saludos a los conductores de ese hermosísimo programa que es La Dichosa Palabra y que yo veo desde que soy niña. Les mando muchos abrazos y abrazos también a la audiencia. Bueno, pues ya regresamos aquí a La Dichosa Palabra, aquí en el corte, después de, claro, ahorita ya escuchamos muy atentamente la cápsula. Besos, besos a Jafmina. Y felicidades, qué buen trabajo hace en Antílope y en su novela, la de Punto Cruz, la obsequiamos aquí el año pasado, si no me equivoco. Línea Negra también es fabulosa. Pues sí. No, es que también estábamos comentando los acontecimientos que todos ustedes saben que han estado sucediendo en estos días. Pero mejor vamos a ver lo de las preguntas. Araceli Martínez pide que hablemos de Petrarca. De estos días. Y el petrarquismo. Ah, pues el petrarquista de la mesa. Yo me volvía accidentalmente un petrarquista, pero bueno. ¿Por qué accidentalmente? Bueno, porque él tenía, tiene su serie sobre el humanismo. Sí, sí. Pero no fue accidental, lo hiciste a propósito, ¿no? No, lo hice a propósito. Sí, no, no. Pero bueno, toda la vida también es un accidente. A ver, cuéntame. De hecho, el propio Petrarca tuvo sus accidentes importantes, ¿no? No quisiera repetir lo que ya saben, que yo ya he dicho en otras partes, pero me gusta la pregunta justo porque hablar, no mencioné, en esa ocasión no mencionamos nada del petrarquismo. Y yo tampoco he hablado de la vida de Petrarca. Es muy interesante. Petrarca decía de sí mismo dos cosas que me parecen relevantes. Decía, soy florentino en todo menos en las costumbres. Y también se llamaba a sí mismo un peregrino subicue, que se puede traducir como algo así como un extranjero en todas partes. Porque él nació en, su familia era florentina, pero nació en el exilio, en Arezzo, al sur de Florencia. Vivió, estudió en Boloña, vivió en Aviñón, volvió a Aviñón, visitó Roma, llegó tan lejos como Praga, como Lieja, como París. A veces viajó con encargos diplomáticos del Papa en la época en la que él vivió el Papa. Estamos hablando del siglo XIV. Siglo XIV. Él nació a principios del siglo XIV. Y bueno, incluso hay algún historiador que dice que fue el primer turista, porque era de los primeros que viajaron por placer. Que tenía pasaporte. No, porque quería realmente conocer. Y andaba en búsqueda siempre de manuscritos antiguos, visitando monasterios. Y el primero que viajó, subió a montañas por placer, que está registrado, que vio vistas y subió a montañas. Dejó una famosa carta sobre su subida al Monte Ventoso, en francés tiene otro nombre, pero así lo traducimos al español. Y ahí él cuenta toda una anécdota muy artificial sobre su subida al Monte Ventoso. El accidente al que me refería ocurrió el 6 de abril de 1327, una fecha muy importante en la historia de nuestra cultura. Accidente. Ese fue accidente porque vio a Laura. Bueno, como nosotros vemos hoy a Laura, él tuvo la suerte de ver a Laura, es decir, a una mujer muy guapa, a la que le puso Laura. Y toda su obra poética, para entrar ya al tema del petrarquismo, gira en torno a Laura. Uno la puede dividir en dos, que es todo lo que ocurrió después de que vio a Laura. No, y los muchos poemas que escribió cuando ya muere Laura. Laura muere en la peste de 1348, mediados del siglo XIV, y como muchísima gente murió. O la tercera parte de la población de Europa. En otras ciudades sí, o sea, es una cosa brutal, que generó una serie de cambios sociales enormes. Incluso algunos atribuyen el renacimiento en parte a las consecuencias de la peste. Pero lo interesante, volviendo a la obra poética de Petrarca, es que Petrarca se convierte como en el primer poeta lírico en muchos siglos de distancia, digamos, de la poesía lírica griega y romana. El primero que dice lo importante son mis sentimientos. ¿Cómo me siento yo? Esta devoción que tengo por Laura. Y empieza este análisis de sus propios sentimientos. Y quizás sin buscarlo, empieza a, y con todas las cosas, el cambio de sensibilidad que está sucediendo en ese momento en Europa, empieza a acontecer este renacimiento, no solo de los clásicos antiguos, sino también del individualismo, de la idea de que tú tienes que decidir tu propia vida. Una cosa que mostraba esta pasión por los clásicos, que Petrarca es el gran exponente de eso, aunque obviamente muchos antes de él también buscaron recuperar textos griegos, textos latinos, pero la consecuencia de eso fue mostrarle al mundo que uno podía llevar una vida plena sin creer en Cristo. Y dos, que mucha gente muy sabia podía decir cosas contradictorias, que había más de una verdad absoluta. Y eso generó un cambio espiritual en Europa tremendo, tremendo, que provocó con los siglos el desarrollo de Europa, etcétera. Además, a la hora de él acentuar, digamos, la poesía como una expresión sentimental individual, curiosamente creó una serie de modelos que todavía a la fecha se usan. Yo estoy seguro que muchos poetas jóvenes y viejos... No saben. ...que dicen, no, es que tus ojos... Y están haciendo figuras, imágenes, acercamientos de orden sentimental que ya hizo Petrarca. Se volvió una especie de preceptiva, ¿cómo enojarse, cómo perdonar, cómo tal, en una serie de poemas. Como patrones. Incluso, si alguien lo repetía, no estaba plagiando ni haciendo. Era una regla el hecho de aludir a algún modelo petrarquista. Y incluso el ideal de belleza, ¿no? El ideal de belleza que en ese momento se pone como la mujer con el pelo dorado o de oro, dice... Sí, o moreno, sí. No, no, pero él lo asumió así, la piel pálida como marfil, el cuello como cristal, los dientes como perlados. Sí, se hicieron como... Una serie de metáforas y de similitudes o de comparaciones que hasta hoy creo que mucha gente utiliza seguramente para conquistarlo, no sé. Pero que lo... o sea, nació ahí. Bueno, y hay dos cosas que forman el petrarquismo que son básicas también. Primero, él inventó el soneto. Soneto significa una cancioncita, un tipo de cancioncita. Entonces, el primero en escribir sonetos fue Petrarca. Y la forma soneto, o sea, la estructura del soneto ya te hace un poco petrarquista. Es decir, todo el que escribe sonetos, pues en parte se debe al que inventó los sonetos, que son estos endecasílabos que riman así y asado, etcétera, etcétera. Eso lo inventó Petrarca. Y dos, también, aparte de ese modelo de belleza que mencionas, Laura, está la idea de que... De una vida estética, de una vida de ascensión espiritual a través de la belleza. Es decir, el petrarquismo también tiene este concepto, digamos, esta idea de la belleza como una especie de elevación espiritual. Y la belleza, además, física, terrenal, volvemos a esto también, aunque Petrarca no pudo haber medido ni las consecuencias ni las buscara, acaba generando toda una nueva sensibilidad terrenal. Ya la salvación no solamente está en la vida, en la salvación como la prescribía la iglesia, sino está en que incluso la idea, la propia belleza, es una manera de elevación espiritual. Y eso es muy petrarquista también. Y el sufrimiento como parte de ese gozo, ¿no? El sufrir por amor, bueno, eso me imagino que ya estaba desde antes. Eso probablemente sí ya viene de mucho antes. Pero sí él lo ejercita de una manera... Curiosamente, también la forma sonata da nombre a la sonata, a la sonata musical, ¿no? O sea, es tan importante esa forma literaria que luego hasta musicalmente se va a estructurar y se le va a llamar sonata. Y curiosamente... Va de las canciones a la literatura y regresa a la música. Y regresa a la música, que es curioso también que Laura, igual que Beatriz, estos ideales de mujeres sublimes, de amor espiritual trascendente, fue ancestro o ancestra, diríamos, del marqués de Sade. Porque Laura se apelaba de Sade. Bueno, Laura, bueno, no sabemos, no hay la absoluta certeza, pero era la misma mujer, pero se ha identificado históricamente con un cierto grado de verosimilitud, pero no con completa certeza. Laura, ella en realidad no era de Sade, se casa con un ancestro del marqués de Sade, pero ella, bueno, adopta el nombre por el marqués. Bueno, y eso es frecuente, que alguien se case con un sádico, ¿sí? Más de lo que uno pensaría. Más de lo que uno pensaría. Es una tradición petrarquista. Sí, petrarquista. Todos somos petrarquistas. Todos somos petrarquistas. Las lauras de la casa, digo. La dichosa definición, ahí les va. Situación difícil de comprender o de resolver. Alboroto. Ligue. Amorío petrarquista. Abancebamiento. Bulto desordenado de telas o de otra cosa. En 20 años de dichosas palabras, esta es una de las más breves. Tenemos para regalar libros. Tenemos una chulada. Con esto van a sufrir un poco, pero también van a entender un poco. Días de tu vida, de Bárbara Jacobs, es de la editorial ERA, que coedita junto con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Digamos que es la voz de la agonía. Es un monólogo de Patricia que está en sus últimos momentos antes de morir y que hace un recuento de lo que ha sido su vida. Creo que está basado como en una entrevista que le hace a alguien, pero nada más habla esta persona en primera persona. Y pues es una manera de hacer recuento de la vida, de hacer balance de qué ha hecho uno, cuando ya además sabe que va a morir, porque hay mucha gente que no sabe que va a morir y se la encuentra así de sopetón. Pero en este caso Bárbara Jacobs hace este Días de tu vida, que además es una edición bastante, bastante bonita. Y tenemos una delicada joya de Wolf von Draschek, seguramente lo pronuncio mal, en una traducción del alemán de José Aníbal Campos. Este homenaje a cuatro grandes, Renoir, Magritte, Rinkens y Dalí. Está publicada por Libros de Zawadie. Una joyita, muy recomendada. Y una cortesía de Random House, este libro de editorial debate escrito durante la pandemia de José Ramón Cosío y Claudio Lobnitz, el jurista y el antropólogo, conversaciones desde la curiosidad, justamente una interconexión y un baño entre antropólogos y juristas acerca de lo que tienen las leyes y el mundo de las leyes y de la justicia en relación con el hombre y la humanidad. Muy interesante libro, editorial debate. Padrísimo. Bueno, pues nosotros regresaremos en un largo parpadeo. Ahorita venimos. Voy a proponer para la temporada que viene que en lugar de los bites del pasado pongan los loops de lo que pasa aquí en los cortes para que vean el tipo de conversaciones tan profundas y a veces académicas que tenemos en esta mesa. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que nos ven, por supuesto, incluso en Diferido, en YouTube, en el futuro, en el pasado, en el presente. No, pero diles de qué estábamos hablando. Estábamos hablando de los chícharos. De los chícharos. En sus distintas acepciones. En sus distintas acepciones. Como mendios, digamos. Se puso muy bueno. Como se va a poner también buena esta pregunta que nos hace Antonio Trejo. Miren qué bonito. Que hablemos de las Nereidas. De las Nereidas, bueno, yo diría que primero en México, en singular, es un danzón. Es un danzón. No te vamos a pedir que lo bailes porque no te puedes parar. Es un danzón y que es famosísimo aquí. Bueno, las Nereidas son un personaje, son unos personajes que, de hecho, dependiendo de los autores antiguos, algunos nombraron como Iginio, este bibliotecario, este bibliotecario romano. Dijo que eran más de 400 y las nombró. Aparecen estos personajes mitológicos, estamos hablando de unas imágenes simbólicas que representaban, podríamos decir, ciertos aspectos de lo femenino o de divinidades femeninas, de divinidades femeninas de la naturaleza, junto con las ninfas, que las ninfas o junto con las sirenas y que aparecen en muchas mitologías, en muchas religiones, estos seres femeninos, fundamentalmente, y que en la antigüedad pues tenían carácter, digamos, en la India también hay una especie de Nereidas, diríamos, que son las del mar, fundamentalmente son divinidades femeninas de las aguas. En el caso de Grecia son muy importantes estas divinidades del mar, porque Grecia, recordemos, que tiene una de las costas o las costas del Egeo y de la península griega, son de las más accidentadas, entonces el mar tiene mucha presencia en el mundo griego. En cambio, por ejemplo, en la India o en China, estas divinidades femeninas que siempre las hay, de las aguas, pues normalmente son de los ríos y de los lagos, pero pues el mar está un poco más a la orilla, también como de la India. Pero aquí en el caso de Grecia son muy, muy presentes, porque además los griegos desde el siglo VIII y desde fines del IX, empiezan a salir de sus costas y a crear ciudades y colonias en todo el Mediterráneo, entonces son muy importantes estas divinidades marinas. En la mitología son hijas de Nereo, que por cierto es un personaje proteico, como dice Robert Graves, que quiere decir que a veces era humano, aparecía como cuerpo humano y de repente aparecía con cola de pez y a veces aparecía como un monstruo marino, entonces ese era el papá y el que le da nombre a las Nereidas y las Nereidas quiere decir simplemente las que nadan, las que nadan. Normalmente cuando escuchamos… Entonces dicen Nadeiras. Nadeiras, ¿verdad? Nada de nada. Ahora, estas Nereidas ya son mencionadas desde Hesíodo, Hesíodo numera a una serie de Nereidas, que son siempre muchas, 300, 200, 100, por supuesto en la Ilíada y en la Odisea se mencionan a las Nereidas y pues las Nereidas eran fundamentalmente, digamos, para distinguirlas de las sirenas, porque normalmente la gente piensa, la gente piensa a partir del siglo VII, finales del VII, VIII en Europa, hay una transmutación de su imagen, probablemente por ignorancia. En la Gran Bretaña aparece un libro en latín de monstruos y es el primer libro en que confunde a la imagen de las sirenas con la imagen de las Nereidas y empieza a ponerle… ¿Cuál es la diferencia? A las sirenas les empieza a poner cola, que normalmente las que tenían cola de pez a veces eran las Nereidas, no las sirenas. Las sirenas en la antigüedad eran pájaros, eran como mujeres pájaros, que de hecho no tenían más que la cabeza, la cabeza de pájaro, digo, la cabeza humana o de mujer y el cuerpo de pájaro, en muchos de los vasos y pinturas de vasos griegos, donde aparece Ulises, justamente, que se tapa, recuerden ustedes, los oídos, tapa los oídos a todos con un chicle, traído de México. Chichero. Con un chichero. Traído del Canal 20. Traído del Canal 20. Y pide que lo aten al mástil, ¿no? Y pide que a él sí le dejen para oír el sonido de las sirenas. Las sirenas tenían que ver con el canto y eran personajes siniestros porque te atraían a los marineros para que murieran entre las rocas. Pero lo lógico es que las aves canten, no que los peces canten. Exacto. Bueno, pero la garganta era de mujer. Pero ya la imagen de la sirena en Occidente ya es con cola de pescado. Sí, es con cola de pescado y que prevalece también mucho por toda... Bueno, el cuento de Anderson de la sirenita, la escultura danesa ahí en Copenhague, la película de Disney. Las cajetillas de cigarros, este, faritos. Las cajetillas de faritos. Pero, en fin, las Nereidas, diríamos, eran más bien personajes positivos. O sea, eran mujeres muy atractivas y que ayudaban. De hecho, muchos de los nombres de las Nereidas tienen que ver con la que ayuda a cruzar el estrecho, la que te lleva con buen viento al punto, la que te salva de las rocas, la que te alimenta, la que te da buenas corrientes, etc. Normalmente eran personajes, diríamos, fascinantes, turbadores, positivos. Y normalmente aparecen con piernas. O sea, eran mujeres en el mar con piernas. Ahora, evidentemente, estos personajes femeninos, que eran positivos, pues se convirtieron, como sobrevivió, pues muchas de estas imágenes, de estas ideas sobrevivieron en la Edad Media Europea, en el cristianismo la satanizó. La satanizó y convirtió a las lamias, a las lamias, que eran como seres así, como brujas, etc. De hecho, el nombre Lamia, que también correspondía a un personaje mitológico, eran como hermanas de las Nereidas y eran como brujas malas y personajes horribles que se comían a los hombres, etc. Entonces, en el mundo europeo, tanto las sirenas como las lamias y las Nereidas, pues adquieren un carácter totalmente negativo, totalmente negativo, pero normalmente eran en las mitologías de todos los pueblos que había correspondientes a las Nereidas, tenían un aspecto siempre atractivo, eran mujeres seductoras. Lo que sigue siendo terrible es el canto de las sirenas, de las sirenas, de las ambulancias, las patrullas, todavía... Que todavía siguen... Que todavía traen... Anuncian el terror. Bueno, te paralizan un poco a veces. Es curioso que en Grecia hoy sobrevive la palabra Neraidas, Neraidas, que dicen los griegos, que por supuesto es una deformación de las Nereidas, y se refiere a mujeres fascinantes, exactamente fascinantes, pero fenfatales. O sea, que en griego te dicen, es una Neraida, esta mujer es una Neraida, es actriz, es una Neraida, que quiere decir que es una mujer que te va a perder, que te va a explotar y te va a hacer algo terrible, más que el término francés, la fenfatal. Volviendo al danzón, ¿alguien sabe quién lo compuso? No, no hay idea. Yo no. Híjole, yo no, pero creo que son dos autores. Llámen ya, por favor, llámenlo ahora. Son dos autores, pero bueno, Damaso Pérez Prado y muchos con sus orquestas tocaban ese famosísimo danzón. Pues yo no sé si esas Neraidas te pueden meter en esta situación difícil de comprender o de resolver, que es nuestra dichosa palabra de esta noche, la definición que ustedes deben averiguar, acertar, mandarnos sobre todo, para llevarse los libros que les vamos a estar presentando. Es un sinónimo de alboroto, pero también de ligue, de amorío, de amancebamiento. Es un bulto desordenado de telas o de otra cosa. En 20 años de dichosas palabras, esta es una de las más breves. Tres letras. Más barcos no podemos hacer. No sé si hubo una más breve o no, la verdad es que no me acuerdo. ¿Alguna vez me han puesto yo? No sé, pero a lo mejor sí pusimos una más breve, no lo sé. Bueno, de María Teresa Muñoz, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, este estudio sobre Hannah Arendt, Hannah Arendt, Nuevas Sendas para la Política, publicado por la UNAM. Y cortesía también de Donilla Editores. Y para ustedes este libro verdaderamente que invita aquí Eduardo y yo, luego lo estábamos viéndolo, invita a leerlo, está fascinante. Es un estudio de Mario Vargas Llosa, La mirada quieta de Pérez Galdós. Es un estudio, se sumerge en la obra de Pérez Galdós. Es un libro publicado en España y en México en este año, muy reciente edición. Ya me estuvo de centenaria, ¿no? El año pasado, Pérez Galdós, puede ser. Creo que sí, ¿no? El año pasado o el anterior. Los estudios de Vargas Llosa sobre Flaubert, por ejemplo, o sobre Víctor Hugo. Los estudios sobre escritores son buenísimos. Son buenísimos, es un gran lector. Son buenísimos. Es, por supuesto, una editoria de Editorial Faguara y es una cortesía de Penguin Random House para ustedes. Y también tenemos esta, que es una obra, no sé si sea novela, no sé si qué sea. Hola, te sigo esperando, de Agustín Monsreal. Monsreal con la N y la S. Para mí, uno de los mejores escritores mexicanos. Escritor de Yucatán. Y esta es una edición de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Mencioné mal a Bonilla Artigas, Editores. Una disculpa. No, lo puedes hacer ahora. Ya lo dije. Nosotros les damos ahora unos minutitos para que nos manden esa palabra, reflexionen, nos den tiempo a nosotros para seguir estas conversaciones profundas y sobre todo se preparen porque ahí viene el bite de la dichosa palabra. Así que pueden reírse un rato de nosotros, no pasa nada. Volvemos. No. Chau. Muchas gracias al staff de Canal 22 una vez más, al máster de Canal 22, a todas las personas de Canal 22 que se esfuerzan para que estas cosas, estos acontecimientos sean posibles. Muchísimas gracias, Guilo, toda la gente, los camarógrafos que están aquí. Mil gracias. Raúl Maldonado, Omar Castro. Y pues con eso han terminado ya 10 años de la dichosa palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo despides eso? Tan, tan. Con una cosa, entre una mezcla de alegría y también de tristeza muy extraña, que no sé definir por qué. Es por el prestigio del sistema decimal. Cuando uno cumple nueve años, nada. Exacto. No se deprime uno a los 39 ni a los 42, ¿sí? Se deprime uno a los 40. Es prestigio del sistema decimal. Y a los 50, claro, sí, sí, sí. Entonces, en alabanza al prestigio del sistema decimal, qué bonitos 10 años. Bueno, efectivamente, no es lo mismo 20 años después, ni siquiera 10 años después. Vámonos rápidamente con otra pregunta de nuestro culto público. Aquí tenemos esta que nos pregunta Chucho Jesús. También le dicen Jesús Chucho y Karina. Redundante. Nos pide que si podríamos hablar de los nuevos clásicos de la literatura, libros y autores imprescindibles de los últimos 20 años. ¿Según quién, no? Esa es una buenísima pregunta porque provoca una búsqueda de respuestas que no está fácil. Es decir, ya hemos hablado varias veces de los clásicos y, bueno, ya lo hemos definido, hemos remitido a Italo Calvino, etcétera. Un libro clásico es aquel que se puede leer infinidad de veces y no se agota. Ahora, ¿a qué hora ya uno va poniendo sus clásicos y hablar de los nuevos clásicos? ¿Y en 20 años? No, no, porque dice, podrían hablar de los nuevos clásicos y libros imprescindibles de los últimos 20 años. Son dos cosas distintas. Yo siento que son dos cosas distintas porque, por ejemplo, yo en nuevos clásicos, ya pensándole, porque claro, todo eso ya lo hemos platicado mucho, tiene mucho que ver con lo que a uno como personalmente, como lector, le fascina, ¿no? Digo, a mí me encanta Julito Cortázar, pero así como para clásico, no sé, ¿sí? Pero, por ejemplo, Borges, Borges sí, sí va a ser clásico. Sí, sí, sí. Digo, si vivió tanto tiempo, a lo mejor incluso no ha muerto y vive en algún lugar en Argentina, ¿no? García Márquez, ¿no? Otro, ahí está. Por ejemplo, un clásico para mí sería Cien Años de Soledad, pero no García Márquez. No, el libro. Es decir, el libro, porque esa es la cuestión. Homero, pues sí dijo, me voy a echar dos clásicos, La Ileada y Lodicea, ¿no? Y ya ahí, y le salieron bien. Pero también se atribuyen otras obras a Homero, como El Canto de las Ranas, que no son clásicos. Pero Homero sí es clásico. No, himnos homéricos que no son clásicos. Pero él es clásico por otro rato. Tampoco son de Homero, pero bueno, tampoco. Pero es lo que yo digo, es decir, Cien Años de Soledad, indudablemente que es un clásico porque además ha influido en la literatura alemana, en la literatura de la India, en la literatura francesa, en la literatura de... Es que ese es el punto. Ahora, ¿los nuevos clásicos dónde empiezas tú a contarlos? Por ejemplo, ¿el Quijote es un nuevo clásico o es de los antiguos? No, el Quijote yo lo metería en los viejos clásicos. Es decir, primero le quitaría a clásicos la idea de que son nada más los autores griegos y latinos de los clásicos griegos y latinos. Es decir, quitaría el sello de Gredos y diría, bueno, el Quijote también es clásico. Pero son los primeros clásicos. La idea del clásico viene... La comedia es divina, ¿no? Ya ves que es divina esa comedia, la que hizo Dante, ¿no? Que nomás era comedia, que nomás era comedia, ¿no? Dante no le puso divina. El cancionero de Petrarca es indudablemente que es un clásico. ¿Pero entonces los nuevos clásicos serían del siglo pasado y este? No, yo no sé. A ver, yo creo que es un oxímoron, es una contradicción. O son nuevos o son clásicos. Lo que creo que define al clásico es lo que menciona Eduardo de su reverberación en otros ámbitos, su diversidad de lectura, su adopción en otras lenguas, por otras personas. Un contemporáneo podría ser. Claro, por eso Borges sí es un clásico, porque lo encuentra citado en alemán, en inglés, en francés, en libros de ciencia, no solo en literatura. Hay lo borgiano, ya está ahí hasta el adjetivo, ¿no? ¿Qué era lo que decía, por ejemplo, el Conde Ciruela, que decía que ya el Genji Monogatari, que es un libro del año 1000, del año 1000, dice, se está volviendo un clásico para nosotros los que no somos japoneses. O sea, se está volviendo un clásico porque ya, para nosotros, ya empezamos a leerlo y hablar de él y empieza de reverberación. Aunque sea un libro del año 1000. Y para que se vuelva un clásico para nosotros, le falta muchísimo. Pues sí. Por eso dice... Cuando menos se está volviendo... Mira, te voy a poner un ejemplo. Puede ser un clásico para ti, pero para Pablo, para el agua y para mí no es. Claro, hablando de... Es que falta que reverberen. ¿Te gusta eso? A Alma le gusta este Genji Monogatari y todo. O sea, para ustedes sí es clásico, pero para nosotros no. Es que le falta que haga ecos, que reverbere más lejos. Ahora, por ejemplo, Lorca puede ser un clásico. ¿Por qué? Por el romancero gitano. Bueno, porque si le pones a Don Perlimplín con Belisa en su jardín, que es una obra muy buena y que a mí me gusta mucho. Pero no es un clásico. Tampoco Poeta en Nueva York es un clásico. Es más, me atrevo a decir una cosa. Un poco sí, ¿eh? No, es que no, porque Poeta en Nueva York no tiene... No, Poeta en Nueva York es dificilísimo, no es un clásico. Es un clásico para los que escriben poesía. Pero es una referencia. Ah, no. De que es una referencia, es una referencia. Pero es como la batromaquia o esto que dije. ¿Sí? ¿La qué? ¿Cuál? Lo de Homero. Ah, bueno, no, lo de Homero tiene... O sea, los canso mérido. Sí, sí, por eso, pero se le atribuyen, pero esos no son los clásicos. No son los clásicos, porque no tienen esa repercusión. Estamos diciendo todos en español, en otros idiomas. Ah, bueno, yo sí lo estoy diciendo en español. Bueno, pero en otros idiomas con los cuales incluirías. Porque incluso, y te voy a decir también por qué, porque, bueno, un clásico es Baudelaire, que, bueno, no existiría el modernismo. Pues sí, no. López Velarde decía, antes yo era un seminarista sin Baudelaire, sin rima y sin olfato. Es decir, Baudelaire tuvo una influencia impresionante, aunque las traducciones fueran malas. En busca del tiempo perdido. Sí, pero la gente hablaba francés en esa época. Es de las grandes novelas, pero yo no sé si... Como, por ejemplo, Byron, también la poesía de Byron, pues este, como muchos dijeron, estaba pésimamente mal traducida. Y muchas de las poesías de Byron eran malas, pero él se vuelve un clásico. No, pero ahí es distinto, porque no es su obra tanto como su figura. Claro que sí, pero la figura no es un clásico, o sea, no es, digo, es un paradigma. Ahora mira, por ejemplo. Es una leyenda. Rulfo. Es una leyenda, pero no es su obra. Rulfo es un clásico en toda la extensión de la palabra, porque la palabra de Rulfo está en dos libros. Entonces, es Pedro Páramo y el ya no en llamas. Sí, sí, sí. Creo incluso, ya sé que a lo mejor aquí se van a enojar, pero creo que Paz no es un clásico. Es decir, a Paz se le lee muy poco. Yo no estoy tan seguro. Se le lee, por ejemplo, a nivel de los extranjeros con este Laberinto de la Soledad. Es un gran ensayista y cada quien va escogiendo sus ensayos. Piedra y Sol es un poema que es su poema más reconocido como poema de largo aliento. Pero yo quisiera, digo, yo lo veo por las facultades de letras. No lo leen mucho, que digamos. Ahora, mi Gorostiza tan querido, cuando yo fui a Salamanca y al curso, nadie lo conocía. Y yo decía, bueno, pero si es un clásico. Y me decían, sí, pues allá en el distrito. Desde que tú fuiste empezaron a leer. En el distrito federal. Es que en España no se leyó hasta hace nada. Villaurrutia, Gorostiza, en España no llegaban. Entonces, no influyeron. La otra parte de la pregunta. Paz, sí, llegó. Libros imprescindibles de los últimos 20 años, que nos afecta obviamente por nuestro aniversario, estos 20 años. De los que hemos tenido aquí. Agarrémonos de las manos y todo eso. Yo me puse a pensar y dije, de los últimos 20 años, ahí sí me la ponen más difícil. No sé qué libro imprescindible. Esto es mucho más personal. No, y el tiempo es muy corto. Sí, es muy corto. Es decir, Borges, Neruda, Lorca. Pero no significa que no disfrutemos la literatura contemporánea. No, claro que no. Incluso Mariana Enríquez, como acabamos de expresarlo. Yo diría que hay voces. Jorge Comenzal, con las mutaciones, a mí se me hace un libro que hay que leer. Sí, pero, ah, bueno, como para imprescindible, es que ahí ya le cambiamos de... Ya no son clásicos. La segunda parte es autores imprescindibles. Autores, además. Ni siquiera libros. Yo creo que hay libros que quizás, bueno, autores imprescindibles es todavía más difícil que libros imprescindibles. Mira, por ejemplo, José Agustín acaban de publicar una nueva colección de bolsillo, me parece que es. Y han sacado, no sé si son ocho o nueve títulos. Y José Agustín, pues, es uno de esos... Pero sus mejores libros son de hace más de 20 años. Sí, son de hace más de 20 años. Es interesantísima. Ese lanzo es muy breve. Es un instante. A que nosotros lo sentimos muy grande por la... Es siglo XXI, en realidad. Es que no se puede juzgar eso. El siglo XXI. Los editores ponen un clásico instantáneo, como si de inmediato fuera un clásico. Eso no existe. O sea, eso hay que esperarse. No, si vayamos a la respuesta. Pero que nos mande la gente, que nos lo diga el público y hagamos nuestra propia biblioteca. Ay, qué bien evadimos. Hasta ahí llegamos y evadimos preciosamente. Vámonos con la pregunta que pusimos desde temprano. Sus padres actuaban en El Rey Lear y lo nombraron como un personaje de esta obra, no como un villano a quien aquí en la mesa sugerió eso. Ya, ya, ya. Cuando era un muchacho, se enamoró perdidamente de la mamá de un amigo suyo y le dedicó un famoso poema llamándola Elena. Se casó con su prima de 13 años. Mintió sobre su edad y su nombre para ingresar al ejército. No se sabe bien cómo falleció, pero falleció. Hablábamos de Edgar Allan Poe. Un clásico. Un clásico. Un clásico. Ese sí es un clásico. Eso ganaba pulso. Muy bien, dichosa palabra. Situación difícil de comprender o de resolver. Alboroto, ligue, amorío petrargista, decía Eduardo. Amancebamiento. Qué gran palabra. Bulto desordenado de telas o de otra cosa. En 20 años de dichosas palabras. Esta es una de las más breves. A lo mejor la más breve. No me acuerdo. Qué lío. La respuesta es lío. L-I-O. Lío. Es precioso. Es más corta que clío. Bueno, ya nos vamos. Gracias por todo, Germán, Eduardo, Laura. Buenas noches. Le falta una. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.